El señor Eduardo, la porra, la porra para Eduardo Buenas noches de hoy a todos ustedes Bienvenidos a este gran show de La Voz de Plata, cuarta temporada Música maestro Qué bonitos ojos tienen debajo de esas nocejas Qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malaguez Mi asa de rosa Besar tú La voz quisiera Besar tú la voz quisiera Malaguez Mi asa de rosa Y decir De mi hermosa Eres linda Eres linda Y decir Eres linda Y decir Como un plato De una rosa Y el otro Arriba México Arriba México Arriba México Arriba México Con tus ojos y denuncias Que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente, con tus ojos me anunciabas. Ingrata me traicionaba, cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te borraba. Mala genia salverosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, mala genia salverosa. Y que si, de mi hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. ¡Sala! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!